Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas Mira con nosotros, te divertirás Ay, qué cansabas tú Ay, qué sueño Mamá, ya llegamos Chicas, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue a la escuela? Platíquenme, pues regresa a clase Ay, mamá, mi hijo es bien enojada y bien triste Triste, ¿pero por qué se iban bien contentas? Porque iban a regresar a la escuela Porque se borraron de mi mochila A mí también, mamá Ay, pero si esas mochilas están bien buenas, mira Hasta todavía duran más tiempo Ay, mamá, ¿fue desde el año pasado? Ay, del año pasado No, pero si yo las veo bien buenas, mira Mira, todavía aguanta, mira, está de Dani Fíjate cuánto han durado, fíjate Como desde Kinder, ¿verdad, mi hijita? Mira, pero todavía le caben los libros y la libreta Estarían bien buenas Ay, pero pues aquí nomás aquí no guardes nada O sea, mejor usa la parte de acá Para que aquí no se te vaya a caer nada Pero mira, no, todavía aguanta, mira Están muy buenas todavía Mira, mamá, aquí dice Kinder 1, 6 Bueno, pero ahorita no les voy a comprar mochilas Porque pues ya se va a acabar el ciclo escolar Mejor el otro año vemos y compramos unas nuevas Pero ahorita no, ¿eh? No, 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 no No tengo dinero pues si acabo de pagar la inscripción Y los materiales y todo para el otro ciclo Pues no hay de dónde Así que se tienen que aguantar con esas mochilas Porque la verdad todavía aguantan Mami, ¿es en serio? Yo quiero una mochila nueva Nadie ya le gusta a Peppa Pig Sí, mamá, nadie le gusta a Peppa Ni a mí, mamá Bueno, pues entonces pues no, ahorita la verdad no tengo dinero, chicas Ni modo Bueno, mamá, yo tengo una idea Sí, sí, me tengo las mochilas Ay, las mochilas, pero no te las van a comprar La oliguita, mira cómo las traen ¿Por qué mejor no se ponen a vender los juguetes que tienen ahí en su cuarto? Los juguetes bravos, de mi fiesta Sí, pues tienes que sacrificar algo para que puedas tener tu mochilita nueva Sí, Marcela, vamos a vender esas muñecas para tener dinero Ay, venida, pero son mías y me las acaban de regalar en mi cumpleaños Pero vamos a tener mochilas nuevas, Marcela Bueno, sí, sí, es cierto Ya sé, y si hacemos una cartulina Sí, pero vendería en el parque ¡Vamos! Miren, ya encuentro la cartulina Toma, Marcela, ya tengo las mochilas Sí, pero mi mamá no se quería empezar Pero como es así, si quieres que no, pues vamos a tener más ventas de burletes Sí ¡Listo! ¡Vamos a tener parte de abendida! ¡Vamos! ¡Mamá, mamá, ya estamos listas! ¿Ya? Ay, mira, les quedó bien bonito Bueno, ojalá que logres vender todo, ¿eh? Sí Bueno, chicas, pero antes, ¿ya echaron los juguetes a las cacas? ¡Sí! Todos los que se van a vender, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, entonces ahora sí, vámonos ¡Sí! Aquí están los juguetes, mira Ok Ay, muy bien, ay, ojalá que sí se vendan Sí, están bien bonitas Sí, esos muñecos están bien padres Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Ándale! Oye, chicas, yo creo que aquí están viendo el lugar Sí, mamá Sí, mamá, es súper padre este lugar Sí Mira, aquí pasa toda la gente De unos de allá, otros de acá Entonces aquí todo el mundo las va a ver Y les va a venir a comprar ¡Sí! Bueno, vamos a poner el anuncio, ¿no? Sí, aquí Bueno, chicas, pero voy a llevarla un ratito fuera de los juegos porque ya saben, está en el party. Si no la llevo, pues se pone a llorar. Pero déjenme la llevo un ratito, ahorita vengo. Mientras ustedes vayan aquí preparando todo, ¿eh? Marcela, ayúdame a poner el cartelón. Ok. Ahorita las veo. Voy a ponerla como que aquí, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¡Y listo! ¡Nos quedó genial! Tomás, me quiero vender estos juguetes. Sí, Daniela. Además, tengo muchos más en la casa. Bueno, vamos a acomodarlos. Yo digo que el más chiquito es el más grande. Marcela, asegúrenme, mira, está bien bonita para jugar con nosotros. Dani, ubícate. ¡Mochilas nuevas! ¡Mochilas nuevas! No pude así, pues sí. ¡Mochilas nuevas! Creo que quiero. Y aquí están las Nancy's. Son las últimas. Me encanta esto porque es como yo. Mira, Patines. Mira, Marcela. Es como yo, que a mí me encanta mucho patinar. Mira, Marcela, y tiene una chamarra casi como la tuya. Y ahora vamos a hacer la vendimia ¡Sí! ¡Muñecas! ¡Jugaterías! ¡Jugaterías! ¡Compren! 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 ¡Jugaterías! Aquí Marcela pues no hay nadie al parecer Está muerto el parque Está completamente solo No hay ni gente Sí, definitivamente está solo ¿Y cómo pensamos hacer los juguetes? ¿Quieres hacerlos? ¡No! ¡Vendélos, Daniela! Sí, Marcela, ve y grita por el parque A ver si alguien viene a la vendimia Bueno, se venden juguetes ¡Juguetes, juguetes, 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 juguetes ¡Muñecas, muñecas, muñecas, muñecas! ¡Muñecas, muñecas, muñecas! ¡Mira alguien, alguien! ¿Quieres una muñeca? Sí, ¿cuánto cuestan? ¡300 pesos! ¡Uy, están bien caras! ¿Cuántos de las mienas que me la pueden dejar? ¡Ay, amiga! Es que todos están a un alto más precio Y ahorita lo estamos dando un poquito más bajo Sí, porque ocupamos dinero para unas mochilas Ay, se me hace que todos me las va a comprar mi mami Al ratito vengo, no me venden ninguna ¡Ok! ¡Oh, qué padre! A lo mejor ella puede comprar todas Sí, ganó mucho dinero ¡Muñecas, Sedeco, muñecas! ¡Hola! ¿Viene usted de la colonia que estaban vendiendo muñecas? Sí, estábamos vendiendo muñecas para comprarnos una mochila Es que necesito una para comprarle a una prima que está cumpliendo años ¡Aquí tenemos las más nuevas de la marca famosa! ¿Cuál quieres? Ah, pues me gustó mucho esta Esta está 500 Ah, pues esto es lo que traigo ¡Bueno! Es toda suya Gracias ¡Bye! ¡Vámonos a comprar! ¡Daniela! Si funcionó, ponedla en el chat de la colonia Sí, te dije que era la gran idea Ajá Sí, 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 ya sé Lo que pasa es que no he encontrado qué darle Sí, yo no sé Mañana es su cumpleaños Pero yo no he encontrado qué comprar Ahorita voy a ver dónde encuentro algo Sí, ya vengo aquí ¡Sí, muñecas! ¡Muñecas! ¡Muñecas! Hola, niñas, ¿qué pasa? Estamos vendiendo muñecas Sí, a ver, ¿cuántos hijos tiene? Tengo una niña Y mañana cumpleaños Pero no sé qué regalarle No he encontrado qué darle ¡Qué mejor que una muñeca Unic Ice! Y aparte están a 300 todos Son las más nuevas, señor 10 de 10 ¿Más nuevas? Mira, no las conocía ¡Qué bien! Sí, porque mira Estas te miran a los ojos Mira ¿Te muevas para allá? ¿Te muevas para allá? Sí Te miran los ojos ¿Te muevas para allá? ¿Te muevas a los ojos? Sí, es cierto ¡Qué padre! Parece que están vivas Bueno, ¿cuántos se va a llevar? ¿Cuánto cuesta? ¿Me dijiste? Un 100 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 ¿Me da 100 por favor? Sí ¿Esta? ¿Aca? ¿Esta? Bien Bien Cuatro Un 100 Y lo regalo Le vamos a regalar Una más ¡Qué padre! Con regalo, Sanlí Muy bien Muchas gracias, niña Que venden mucho, ¿ok? Gracias Bye Que le vaya bien Gracias Bye Un 100 Mira, Daniela Con este dinero Completamos una mochila ¡Sí! Bueno, vamos a empezar Nosotros con la vendimia Sí Juguetería Juguetes Muñecos De todo A 300 pesos no más Ay, Comi De veras ¿Cómo te fue en Disney? Yo me fui a Europa Está genial Te lo recomiendo No, no sabes Todo lo que hay No, no, no Me faltaban manos Para comprar todo el shopping Que hice Bueno, bye Comis Te quiero ¿Qué Comis? Como me cae corta Que nada más se va de viaje Y yo sin dinero Pagando la escuela Pagando el mandado Ay, no, no Qué estrés ¿Qué pasó, mi amor? Sí Lo que pasa es que hoy hay una venta de muñecos Y yo las quiero todas Ay, mi vida Pero no tenemos dinero Ay, mamá A mí no me importa Yo quiero todas Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No te vayas triste Ay, chiquita No, ahorita voy a ver Cómo conseguimos Estas pediacas ¿Todas las quieres? Sí Ay, ya sé Vamos a engañar A las hermanitas cardenas Que cada vez que yo subí Yo soy Me con Me quiero dar Una lección Tienes razón A mí también Me caen gordas Las vecinas esas Porque nada más andan presumiendo Y ellas salieron aquí Y ellas salieron acá Ay, me da tanto coraje verlas Y son bien riquillas O sea, me dijeron Que iban a comprar una Tesla Y un Por un millón de dólares Mira, lo vi en WhatsApp Viejas estas Ay, qué cortos, Nicole Ay Pues que planea Cómo lo vamos a hacer Ay, no Puse tu cuña Ah, sí Ay, ¿te acuerdas del truco De las bolitas Que siempre las hacíamos Con los amigos Que me callan Sí, siempre las hacemos Con los amigos Que me callan gordos Ay, sí, es cierto Tienes razón Si afuera es que se le hicimos A la hija de tu cuña ¿Sí te acuerdas? Sí ¿Y qué les hacemos Trapo? Tanto 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 Tenemos que hacer trapo Vámonos Vámonos Vente Ay, otra vez Se quedó solo Al parque Nadie pasa aquí Mira Allá viene un señor Vamos a decirle Que venga Sí Muñeca 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 Ay, niñas Ustedes siempre haciendo negocios Qué bárbaras Señor, señor, señor Señor ¿Quiere una muñeca? Pues sí me interesa Porque ya viene el día del niño Y no sé qué voy a regalarle Mira Pero estoy buscando algo así Exactamente Muñeca A ver si es cierto A ver, a ver, a ver Oye, sí Cómprame Sí, sí, las quiero todas Muy bien Sí, sí A ver Ok, ok, ok Definitivamente Sí, las quiero todas Así que tienen, chicas Toma Esta Toma 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 Mira, Daniela Todo el dinero que tenemos Somos multimillonarias Pero mamá No sé de este juguete Ojalá, niña Que vino hace ratitos A Nima A comprarla Mamá Te dije Mira Yo nada más Quiero una muñeca Te dije Que las iba a no vender Ay, mi vida ¿Cuánto costaban? Trecientos Trecientos pesos A ver El señor de la tienda Me dio una feria Ay A ver Cincuenta Sesenta Sequenta Ochenta Noventa Cien Ciento cinco ¿Y estos? Nos completamos ¿Y estos cincuenta? ¿Eso? Cincuenta ¿Y este que tengo aquí? Pero Déjame ver si traigo más en la bolsa ¿Qué? No ¿Pero qué quieres? ¿Qué? Ay, tu mamá es una genia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los botes Yo pensé Yo pensé Que los dejaste en la casa Benditos botes Que siempre los traigo en la bolsa Estos botesitos nos van a ayudar ¿Qué quiere mi hija? Qué hermoso Ay, corazón Vamos a ti, mami Vamos, vente La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Hola, chicas Hola 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 Este, están vendiendo muñecas ¿Esta era lo que querías, mi amor? Quería todos, mamá Ay, mi vida No, nada más, señora ¿Ya no tienes más? Ay, no Se vendió todo Sí, pero esta es la única muñeca que nos queda No está traiendo pesos Te siento, dijiste Sí ¿Pero es la única? Bueno, esta no es la única cosa 500 Pero como es la última, 300 Ya nos queremos ir Ya es de noche Ya tengo mucho sueño Ay, bandieron mucho, ¿verdad? Sí Qué padre Es que yo quiero esta muñeca para mi niña ¿Les propongo algo? ¿Qué? Bueno, mira ¿Ustedes han jugado al Al botecito? No ¿Sí? ¿O no? Ay, yo les enseño ¡Qué divertido! Bueno, les explico, chicas Mira Es este botecito Y aquí está una pelota Entonces Metemos la pelotita en un mazo Le damos vuelta Y tenemos que encontrar Donde está la pelotita ¿Pero qué les parece? Si para esto Lo hacemos más interesante Y ponemos dinero ¡Sí! ¿Sí? ¿Ok? Ya, despedimos Y empezamos con 10 Pero nosotros no tenemos dinero Nomás tenemos de 500 Ay, mi hija, ni te preocupes Hermano, te amo No te apures Mira Aquí están mis días Legal Legal ¿Ok? ¿Sí? Entonces ¿Está la pelota? Damos vuelta Ay Ay, cuidado Tiene una mosca Cuidado Y a ver ¿En dónde está? En esta, ¿no? ¿En esta, no? Digo, en esta Sí ¿En esta, no? ¿En esta, sí? En esta, sí Eh, ¿y tú? Mmm Eres este ¿Seguras? Sí ¿Eras? Sí A ver Ok, chicas ¿Quién les parece otro más? Vamos a hacer Entonces, chicas ¿Hacemos otro? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¿Qué te parece? ¿Subimos el ratito Y ponemos 20? Ok ¿Lo anotan, eh? ¿Lo están anotando? Sí Ok Aquí está, amiga No hay trampa No hay trampa Ok ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Eh, en este ¿Seguras? Sí No ¿En este? Sí ¿Qué pasa? ¿Tú lo haces de mi bebé? Más de 50 y lo traes Ay, pero eso es para las tortillas de la cena de tu papá Ay, pobrecita, la señora está perdiendo dinero Pero ella quería apostar con el dinero Entonces, pues, ni modo, es ella Bueno Oh, ya nada más quedan 50 para las tortillas ¿Qué les parece si van los últimos 50? Así Ok Ah, bueno, ¿sí? Sí Ok Bueno, muy bien A ver Aquí, 50 Aquí está Ok Bueno Este Pelotita Vasitos Ok Muy bien ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? A ver En este ¡Ah! ¡Qué tonturo! Este Bueno, chicas Con permiso Déjenme ver a mi niño tantito Ahorita vengo No lo ven a vender, ¿eh? Déjenme ver cómo consigo el dinero Ok Ay, estas hermanitas cortenas que me caen tan gordas Pero ya cayeron Pero, ¿cómo que ya cayeron? Pues que ya, sí Cayeron en la trampa Ya tienen el dinero Pero ahorita vamos a continuar con la verdadera trampa La bicicleta para la muñeca Te vas a quedar con la muñeca Y te vas a quedar con la bicicleta Y yo con el dinero para irnos en shopping Sí A donde nunca podemos ir Sí, pero esto que no lo digas fuerte Porque ya andan los vecinos chismosos Y también ahí anda tu culo Y eso sí O si no, tú vas a decir No que me dijiste que te fuiste de shopping Vamos a entrar contigo en mente Porque yo quiero esa muñeca Chicas, ¿qué les parece? Les cambio la bicicleta por la muñeca y por todo el dinero que tienen aquí Es que ese dinero es para comprar las nuevas mochilas Ay, chicas, pero confíen en su suerte Me ganaron siempre Dani, pues sí, hemos ganado todas Bueno, eso es cierto, hemos tenido buena suerte Hay que decirles que sí Además, la bicicleta vale más que la muñeca y todo el dinero juntos Pueden vender las bicicletas Sí, señora, aceptamos el reto ¿Qué trato es un trato, chicas? Ok Qué padre hacer trato con ustedes, hermanitas Cárdenas Ok, chicas, aquí está la bolita Vasito, vasito Carte, chicas Carte, chicas Bolita, bolita ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Carte, chicas, con Anur ¡Nuestra bolita, bolita, bolita! Ahora sí, chicas, escojan... Esta. ¡Claro que sí! ¡Ay, no está! ¡Ay, chicas, lo siento! Bueno, con su permiso, mi amor. Gracias, chicas, son un amor. ¿Y la bici? ¡Ay, lo siento, corazón y del trato perdieron! ¡Bye! ¡Me saludan a su mami! ¡Vámonos, mi amor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no quiero! ¡Ay, yo sí quería las filas nuevas! ¡Sí! ¿Te estás divirtiendo en el parque C? ¡Sí! Oye, vamos a ver cómo van tus hermanas con la lindina, a ver si ya vendieron todo. ¡Sí! ¡Oh, chicas! ¡Wow! Ya vendieron todo, ya no tienen ningún juguete. ¡Felicidades! Oigan, pero ¿por qué tienen esas caras? ¡Deberían estar bien contentas! ¡Es que perdimos todo! ¿Cómo que perdieron todo? ¡Sí! ¡Perdimos todo! Es que vinieron las filas y hacernos una apuesta. Después de que había una bolita dentro de un vaso y teníamos que encontrar en cuál estaba la bolita. Luego apostamos una muñeca que era la final y tomó el dinero. Y ella nos apostó la bici. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Y ahora? ¡No sé! ¿De dónde se fue la señora? ¡Sí! ¡Fueron por allá! ¡Mira, allá está mamá! La subieron con la camisa negra y el pantalón roto. ¡Ay, no! Pues vamos a hablar con ella, niñas, porque esto no es justo. Bueno, déjame, voy a averiguar a ver qué fue lo que pasó. ¿Por qué les hizo eso, eh? ¡Ay, mi amor! ¿Viste que seguimos ganando? ¡Sí! ¡Me encanta esta muñeca! ¡Mira! 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 ¡Ya las vi son esas! ¡Oye, la podemos vender! ¡Mira, me está siguiendo! ¡Sí, sí! ¡Pero la podemos vender! ¡Mani, ¿qué hiciste niñas? ¡Ay, eso sí! ¡Yo las voy a grabar! ¡Mi amor, bueno! ¡Déjame ver cuántos tenemos! ¡Eh! ¡Mi vida! ¡Ya teníamos para la despensa en esta semana! ¡Ni el shopping y ni el parecer el cero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué crees! Tenemos que tener mucho cuidado porque esas hermanitas Caralas creo que anda su mamá y ya les fue con el chisme. Tenemos que encontrar una manera para irnos rápido a la casa y que no nos vean. ¡Este! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! No muy mal. No muy mal. Lo que hacen por un juguete. ¡Ya! ¡Ah! ¡58! ¡Wow! ¡ weapons! ¡Lo logramos y logramos! ¡A ver, a ver! ¡Ya la voy a escuchar! ¿Y qué crees? Las grabé. No. Y las voy a subir a todas las redes sociales. Ay, ¿a qué no? Porque lo que les hicieron fue trampa. Ay, Alma, ¿cómo crees? Somos amigas toda la vida. No, yo les he dicho esto con todo el plan que hicieron, ¿eh? Ay, no, claro que no, señora Alma. No, ¿verdad que no hicimos nada? No. No, yo creo que se andaba confundida porque era que se andaba una señora ahí haciendo cosas. No, porque aquí les tengo grabando en el celular todo el plan que hicieron. Ay, señora Alma, disculpen, no era nuestra intención, es que somos pobres y todas las vacaciones no pudimos disfrutar ni un segundo jugando. Todo el día estábamos pidiendo dinero y lo único que nos daban era un pan y un incienso y nunca una muñeca o dinero. Niñas, niñas, vengan. Vengan, vengan. Mamá, ya las encontraste, ahora que me dieron el dinero. Sí, queremos todito, que no nos parte nada. Sí, chicas, ya descubrí que lo que hicieron fue una trampa para quitarles las cosas, pero ya van recapacitaron y les van a regresar lo que les quitaron. ¡Qué bueno para poder comer las mochilas! Sí. Ay, lo sentimos mucho, chicas. Pero pues aquí están sus cosas, su muñeca y su dinero. Disculpan. Ay, era todo lo que quería. Mira, Clarisa, para que ya no estés listo, te voy a dar la muñeca. Gracias. Pero ahí son las mejores de pedirlo. Ah, gracias. Sí, no haciendo trampa y aprovechándose de unas niñas chiquitas. Sí. Bueno, les pedimos una disculpa, sí, señora Alma. Y pues a la próxima pues vamos a pedirlo, ¿sí? No vamos a hacer trampa y sabemos que pues con los niños pues no tenemos que hacer trampa. Hay que pedir las cosas de una buena manera. Hablándose entre la gente, ¿verdad? Sí, mi amor, aprendiste. Sí, claro, ya hablándolos pudiéramos haber entendido. Hasta en paguitos se los pudiéramos haber dado, ¿verdad, chicas? Sí. Pero como aprendieron la lección, se las vamos a regalar a Clarisa, ¿ok? Ajá. Ay, qué linda. Y recuerden, amiguitos, no hay que hacer trampa para tener las cosas. Mejor hay que pedirlo de una forma amable. Y aparte tenemos una invitada especial, ¡Clarisa Cárdenas Contreras! ¡Bravo! Gracias, Clarisa, por acompañarnos y divertirse. Sí. Sí, y recuerden que todo esto fue un show, pero sí, aprendan a no hacer trampa, ¿eh? Sí, no fue de verdad. Porque es más límite. Sí, pero estuvo muy divertido. Así que ya saben, si les gusta el video, suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. Suscríbete, suscríbete y dale like. ¡Adiós! ¡Se me cayó el diente! ¡Hombre! ¡También platicar! ¡Lo divertimos mucho con papá y mamá! Las Hermanitas Cárdenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cárdenas